Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos sobre los 10 errores metafísicos más comunes en los que cualquiera de nosotros puede caer. El autor de estos 10 errores es anónimo, es desconocido y nos tomamos el atrevimiento de transcribir sus palabras al pie de la letra. Cuando comenzamos a transitar el camino espiritual, buscamos la perfección en nuestras vidas. Tratamos de mejorar nuestro carácter, costumbres, ideas, alimentación y hasta la vida social. A veces, hacemos sacrificios con el fin de alcanzar una vida más plena y feliz. Sin embargo, muchas veces no llegamos al estado de éxtasis o plenitud que anhelamos. La decepción puede llevarnos a rechazar la disciplina que habíamos emprendido o, en el peor de los casos, puede desmoralizarnos a tal punto de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Cualquiera sea la reacción, ésta solo nos está señalando que hemos cometido un error, y un error puede ser corregido. El universo funciona como una gran computadora. Hay que saber presionar las teclas adecuadas para obtener lo que se desea. Cuando no lo estamos haciendo, la computadora se detiene, espera fría y silenciosamente la señal eléctrica correcta. El universo tiene sus teclas y la metafísica nos enseña. ¿Cuáles son? Algunas escuelas esotéricas han tergiversado estas enseñanzas, quizás sin ninguna mala intención con lo que han llevado a muchas personas a cometer errores y a frustrarse en sus expectativas. Algunos de los errores más comunes son los siguientes. Número 1. Envolverse en una burbuja de protección, o en una luz, o en color, o en ángeles, o en cualquier otra forma que proteja de los peligros que existen afuera. Lo único que logra este tipo de ejercicio es fomentar la idea de que algo externo puede tener más poder que nosotros. Nuestra mente percibe que hay algo ahí afuera que puede, por ejemplo, lastimarnos o hacernos daño. Pero según las enseñanzas espirituales, todo es Dios. Por lo tanto, nada puede hacernos daño. En realidad, debería practicarse algún tipo de ejercicio de reconocimiento de la seguridad personal. Este ejercicio podría decir, vaya a donde vaya, estoy siempre a salvo. Estoy rodeado de hermanos y hermanas, vivo en el mundo que Dios ha creado, y solo veo amor en todas partes. En síntesis, al elegir qué ejercicio mental o meditación hacer, se deberá buscar aquel que nos recuerde la naturaleza divina de la vida, y no el peligro que percibe nuestro ego. Muchas personas creen que repitiendo ciertas afirmaciones puede transformar su situación personal, lo que encierra un error. No son los pensamientos lo que determina nuestra realidad, sino nuestras creencias. Solamente los pensamientos que hemos internalizado y tomado como nuestra verdad, son los que se manifiestan. Dicho de otra manera, aquello que sentimos internamente que es así, es lo que toma forma en el mundo externo. La mente humana produce un promedio de 60.000 pensamientos diarios, la mayoría de los cuales son negativos. Las afirmaciones son necesarias para lograr implantar una creencia nueva en nuestra mente subconsciente. Y la repetición de esas afirmaciones es un procedimiento adecuado. Pero hasta que no le agregamos la emoción o sensación que acompaña esa idea, no la internalizamos como una verdad dentro de nosotros. La repetición de palabras carentes de emoción no es efectiva. Por lo tanto, si yo repito, vaya donde vaya, estoy siempre a salvo, pero no me siento realmente seguro, de nada me servirá. Es necesario seleccionar ejercicios mentales, meditaciones o visualizaciones que fomenten las creencias de paz, armonía y prosperidad. 2. Enviar luz a otros para que mejoren. Se puede enviar luz o energía a otras personas para que se curen de cierta enfermedad, para que mejoren su situación económica, su vida afectiva y demás. Además, la mayoría de estos ejercicios se parecen más a una forma de manipulación que a una verdadera ayuda espiritual. Primero y principal, si se va a ayudar a otro hay que asegurarse de que la persona lo pida y lo necesite. Si esto no se da, tenemos que trabajar con lo que estamos percibiendo, porque el problema es algo personal que nos atañe a nosotros mismos y no a la persona que está sufriendo. La mayoría de los problemas son solo momentos de prueba que está viviendo un individuo, son necesarios y muy útiles para el despertar de su conciencia. Nunca sabemos en realidad desde afuera cuán importante puede ser para cada persona la situación que está atravesando o en determinado momento. Podemos percibir esta situación como algo terrible, doloroso, injusto o innecesario, pero cualquiera que sea nuestra interpretación nunca será correcta ni completa. El enviar la luz a la persona podría acelerar o entorpecer su ritmo personal. Nuestra intervención es innecesaria y la mayoría de las veces no es más que un deseo egoísta de que la persona resuelva rápido su problema porque este nos despierta angustia o dolor. Personalmente recuerdo que una vez se acercó un amigo íntimo a decirme que estaba muy preocupado por mi situación. Yo le respondí que su preocupación no me ayudaba, que si realmente quería hacer algo bueno por mí tenía que confiar en mí y saber que mi guía interior me revelaría en el momento adecuado lo que yo necesitaba hacer. En lugar de enviar luz a otros cada vez que veas una situación difícil, comienza por enviarte a ti mismo esa luz para que tu guía interior te haga ver la verdad que está operando en dicha situación. 3. Creer que vamos hacia Dios, que evolucionamos espiritualmente. No vamos hacia Dios, ya estamos en Dios. Todo lo que nos rodea forma parte del gran cuerpo universal de Dios. No evolucionamos espiritualmente. Nuestro espíritu es perfecto y completo. No puede ni tiene que evolucionar. En realidad es un problema semántico ya que la evolución espiritual no existe. Lo que queremos significar con eso es el despertar de nuestra conciencia a esa perfección y cuanto más rápido lo hacemos, más plenos y felices vivimos. Tal vez el error provenga de las enseñanzas religiosas que nos dicen que Dios está en el cielo, como si nosotros estuviéramos separados de él. Nosotros y el cielo somos uno y debemos aprender a reconocerlo y a vivenciarlo. En eso consiste nuestra evolución de conciencia o despertar espiritual. Número 4. Angustiarse o preocuparse cuando hay un familiar enfermo o atravesando algún tipo de crisis. En nuestra cultura está bien visto que uno se aflija o sufra a la par de sus seres queridos. Sin embargo, eso solo aumenta el pesar. Si interpretamos nuestro pesar desde otro nivel, esto significa que creemos más en el poder de la enfermedad o la crisis que en la solución. Cuando uno se aflige por la enfermedad de un ser querido, agrava esa enfermedad, le da más fuerza y poder. La solución es hacer un esfuerzo personal y reconocer que, más allá de nuestro entendimiento, hay una inteligencia superior que está actuando y que tiene el poder de restaurar completamente a nuestro ser querido, si así lo desea dicha persona. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de problema o crisis. Si nos afligimos es porque nuestro ego ha aceptado que hay una fuerza más potente que el poder divino. Número 5. Creer que uno ha sido elegido por Dios. Muchas personas que estudian en escuelas esotéricas se sienten especiales y evolucionadas, sienten que Dios los ha conducido al lugar adecuado para su crecimiento y evolución, que la información que va a recibir es muy importante y no puede divulgarse a personas que no están tan evolucionadas porque no tienen la capacidad para entenderla o para darle un buen uso. Esta presunción se convierte en una forma de arrogancia, nada espiritual, que nos hace pensar que somos privilegiados, especiales, elegidos, y que los demás están descarriados o perdidos en la vida. Esta forma de arrogancia también se ve en las religiones que se sienten propietarias de Dios. Si uno no sigue su culto está perdido. En el universo existe un solo Dios y es el mismo para todos. Los humanos inventan diferentes maneras de rendirle culto, crean dogmas y doctrinas, pero en esencia todos adoramos al mismo Dios. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Para Él, nadie está más adelante ni más atrás. Nadie vale más ni menos. Cualquier interpretación y clasificación como ser especial corresponde al terreno del ego humano y no al terreno de lo divino. Número 6. Sacrificarse por otros. No hay nada más útil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Las tareas que se hagan por los demás deberán hacerse con amor o de lo contrario evitarse. Todo lo que se hace con amor es placentero. Por lo tanto no pesa ni molesta. Por el contrario, todo lo que se hace con sacrificio genera presión interna, rencor, enojo, molestia y a veces hasta odio. El sacrificio por los demás está aprobado socialmente y es muy bien visto. Uno puede sacrificarse, por ejemplo, por los hijos de los padres, por la pareja, por la profesión, por los niños desamparados, por alguien enfermo, por la institución religiosa a la que pertenece, por la empresa que da trabajo. La lista podría ser interminable y no es más que un muestrario de la acción equivocada de nuestro ego. El sacrificio va muy de la mano con la manipulación. Por ejemplo, una madre que ha dejado su vida de lado por los hijos, tarde o temprano usará su postura como válida para exigir algo de ellos. El novio o novia que cambia su rutina y deja de hacer ciertas actividades por el otro, tratará después de exigir lo mismo. La próxima vez que vayas a sacrificarte por alguien, pregúntate primero si ese alguien te lo pidió. La actitud de mártir no lleva hacia Dios como muchos creen, solo el camino del amor. Haz las cosas con amor o no las hagas. Depender de amuletos, estampas religiosas, cristales, velas, imágenes o cualquier otro tipo de elemento. Es cierto que los materiales tienen su propia energía y que el contacto con ellos, en especial con ciertos cristales de cuarzo, produce cambios en nuestra vibración personal y que pueden ayudarnos en el proceso curativo. También es cierto que algunas figuras, imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan, a veces para bien y otras para mal. Las estampas religiosas de otros objetos tales como cadenas con cruces, estrellas de David y demás nos recuerdan nuestras posturas espirituales. El problema es que la mayoría de estos elementos se convierten en amuletos y les damos más poder del que en realidad tienen. Hay personas que se sienten indefensas sin su cruz, la estampita de su santo protector, su cristal preferido o cualquier otro amuleto de su preferencia. El amuleto pasa a ser Dios. Vivir pendiente de un objeto es limitar la presencia divina a ese objeto. Dios es omnipresente, está aquí y allá y en todas partes. Lo peor sucede cuando una persona extravía su amuleto o este se le rompe. La mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de que algo malo va a suceder. Esta idea es producto de creer que la persona se encuentra sin protección y que en consecuencia las energías negativas pueden afectarla. Vivimos en un universo mental. Todo lo que creemos se hace realidad. ¿Por qué no creer entonces que el mejor amuleto con el que cuento es mi naturaleza divina? Nadie ni nada puede despojarnos de lo que somos realmente. Número 8. Creer que uno puede guiar a otros o que puede ser guiado. Sentir que gracias a un otras personas se iluminan o al revés, que la presencia de otros nos devuelve la luz es pura ilusión del ego. La verdadera guía es interna, es intuición, la voz de tu espíritu. Muchas veces esa voz coincidirá con lo que escuchas de afuera y pensarás que alguien te está guiando. Pero apenas aceptes a alguien como tu ídolo, comenzarás a fabricar tu propia decepción. Ocurre lo mismo si alguien te ha entronizado y te ha tomado como líder. En algún momento los problemas de tu vida personal lo decepcionarán. Todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Por tal motivo es conveniente mantener una actitud receptiva hacia las señales que percibimos en nuestro entorno y ver qué resonancia producen en nuestro interior. No eres el salvador ni la guía de nadie. Ninguna vida depende de tus conocimientos ni de tus esfuerzos. Esto es cierto también al revés. Nadie te rescatará ni te salvará excepto tú mismo. El mejor guía con que contamos está dentro de nosotros. Nos habla con voz suave y paciente, sin obligarnos a nada. Nos indica siempre el camino más corto y más feliz. Nos da la idea más adecuada y la respuesta que racionalmente no podemos encontrar. Por eso es conveniente practicar meditación y ejercicios de relajación para poder escuchar esa voz. Si vives deprisa, tenso, angustiado y con un ritmo acelerado, seguramente no oirás la voz de tu intuición y buscarás guías externos. Hay personas que son muy positivas y estimulantes y podrían ayudarte en un principio. Evita idolatrarlas y evita también ser idolatrado. Recuerda siempre que la guía más válida y acertada está siempre dentro de ti. Número 9. Creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información teórica. Tendemos a caer muy fácilmente en la creencia de que las personas que nos enseñan son adelantados y que han superado muchas pruebas en su vida. En algunos casos esto es totalmente cierto. En otros no. El hecho de que una persona transmita una determinada información no la coloca en un grado superior. Debes recordar que cualquier forma de idealización o selectividad corresponde al terreno del ego. Los verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos ponen a prueba y vienen disfrazados de hijos, padres, jefes, amigos, enemigos, animales, plantas y demás. Son aquellos que nos traen problemas. Ellos son los que realmente nos enseñan las lecciones que tenemos que aprender porque nos ponen a prueba. Todas las religiones del mundo enseñan que Dios es amor. Que vivir con Dios significa expresar amor a los demás. Algunas personas asisten a templos, iglesias o escuelas esotéricas donde reciben esta información. Pero luego van a sus casas y se pelean con sus familiares, critican a sus vecinos, odian a sus jefes, a los políticos, a los animales, a individuos de otras razas o culturas. Ellos todavía no han aprendido la lección y la vida los llevará a enfrentarse una y otra vez con la misma situación o persona hasta que aprendan a mostrar amor. Haciendo una comparación con la enseñanza tradicional, los líderes espirituales o religiosos son los libros que nos dan la información. Las personas que nos traen problemas son los maestros que nos toman el examen para ver si pasamos la prueba o no. Existe una ley en el universo. Todo lo que nos molesta, complica, enreda o todo lo que odiamos se nos pega. Esto ocurre hasta que aprendemos a amar la situación. Entonces, ese problema o esa persona se convierten en el maestro espiritual de ese momento. Número 10. Creer que uno no puede enojarse, temer o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual. Esta creencia nos lleva a una gran represión de la ira y de los enojos que hacen su reaparición más tarde bajo la forma de rencor, crítica o rechazo. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos las sensaciones y las emociones de este plano. Algunas de ellas son muy placenteras, otras no. El tener un conocimiento intelectual acerca de la acción destructiva de ciertas emociones no las hace desaparecer. Uno puede saber lo malo que es el enojo y sin embargo no puede evitar enojarse. En realidad uno sí puede evitar enojarse o asustarse o angustiarse, pero eso exige un entrenamiento. Durante dicho entrenamiento hay momentos en que podemos dominar la rabia y la ansiedad y otros en los que nada puede calmarnos. Una vez que aparece el enojo, lo mejor es descargarlo de la manera más positiva posible. Es mucho peor reprimirse e intentar decir todo está bien en mi mundo cuando uno internamente está sintiendo el deseo primitivo de querer atacar a alguien. La mayoría de las personas que transitan el terreno espiritual son muy exigentes consigo mismas y pretenden erradicar completamente de sus vidas este tipo de reacciones. Esto no resulta desacertado, pero se logra a través de un proceso. Sea amable contigo mismo y de vez en cuando date el permiso necesario para maldecir, golpear una almohada, gritar, llorar y expresar como mejor te resulte todas las emociones negativas que te toca vivir. La mayoría de los errores aquí enunciados están generados por la actitud crítica de nuestro propio ego. El ego no puede desaparecer porque necesitamos de él para actuar en este plano. La solución es ponerlo alineado con nuestro espíritu. Amablemente le podemos decir al ego que a partir de ahora deberá seguir las indicaciones de un nuevo maestro amoroso, amable, paciente y permanente que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Si seguimos las indicaciones de nuestro maestro interior, nunca podremos fallar. Autor desconocido Autor desconocido Autor desconocido Gracias.